Disculpan los que entienden que yo los halagos a mi pérdida de peso, no los estoy asumiendo con humildad, pero es que me he fajao, eres de agoto. Es verdad, sí mismo, es verdad. Tengo que gozármelo, mi piro. Amamos, muchísima gente haciéndose eco. El lindo se te está revolteado. Ay, chico. Es verdad. Yo lo noté ahorita y tú te lo dijiste. Él llegó a saludarme y él no me estaba conociendo. No, no, no. ¿Cómo así? Sí, no, cómo que vergüenza. Está bien eso. A ver, tú estás mirando, quiero que tú estás mirando. Libros de menos igual a pila. Que estamos felices. Y a todos nosotros también. No, no creo. A ti no, porque tú dices que ya tú tengo una edad que soy ya. Sí, pero de aquí para arriba te vivo. Ah, mentalmente. Mira, te trabaja mentalmente. Como dicen aquí, no escuches mucho el viejito, que te sale verdad. Eso es mentira. Eso es mentira. Las muchachas, déjenme decir esto que pasó dentro de la cámara. Las muchachas estaban Jenny, Nayoni, Caroline. Tú estás, no sabes dónde estábamos. Entonces cuando la vieron a ella, que estaba ahí en la recepción, se quedaron asombradas. ¡Guau! ¡Qué flaca! ¡Dios mío! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Te ve bien! ¡Te ve bien! ¡Lo has logrado! ¡Lo has logrado! Bueno, me disculpan los que entienden que yo los halagos a mi pérdida de peso, no los estoy asumiendo con humildad, pero es que me he fajado. ¡Eres de agotado! Es verdad, sí mismo, es verdad. Yo que gozármelo, mi piroco. ¡Tá más buena! ¡Tá más buena! ¿Y eso? ¡Tá más buena! Eso va de la mano, o sea, es un estilo de vida también. O sea, ahora te sientes diferente y lo reflejas. Claro que sí, tú sabes que eso tiene mucho que ver con la salud y también que uno como persona que vende un producto... ¡No seas hipócrita también! Con el corazón, tú te enamoraste. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, lo dijo! ¡Michael lo dijo! ¡Qué bella! ¡Yo estoy... ¡Sí, pero tú lo sabes! ¡Está enamorada! ¡Y qué bueno! ¡Y qué bueno que sea así! ¡Michael lleva la suave! ¡Un saludo para mi gente allá en Link! ¡Lo dije! ¡Tú vayas! ¡Lo estoy diciendo! ¡Ya! ¡Yo no he ido por ahí! ¡No mucho que no voy! ¡Mira!